Ok, perfecto, comenzamos duro. En mi alma, eres la que he soñado, tú me estás volviendo loco, me estás enamorando, con solo una mirada, yo me quedo clavado. Y recuerda, generaciones hay muchas, pero como la nuestra, solo una, una. Eres como una rosa y un clave, tu aroma es natural, me va, con solo aspirarte, la luna me invita a recordar, los besos que me incitan, las ganas de amarte, oh, yeah. Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco, desde el fondo en mi alma, eres la que he soñado, tú me estás volviendo loco, me estás enamorando, con solo una mirada, yo me quedo clavado. ¡Gracias! ¡Gracias!